Esto es lo mejor de la información deportiva. Las Chivas lanzarán a través de redes sociales la plataforma de Chivas TV 2.0, la cual tendrá algunas novedades para los que adquieren el servicio. Cuando salió a la luz Chivas TV, el servicio presentó muchas fallas que causaron la molestia de los aficionados que adquirieron el producto y se espera que en la nueva versión sea completamente diferente. El gol que marcó el mexicano Marco Fabián de la Mora en la derrota que sufrió la selección de México frente a Alemania en semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017, fue elegido el gol del torneo. El club chino Shanghái Xinhua asegura mediante un comunicado oficial que tomará medidas legales tras ser acusado de arreglar el partido que terminó en un empate a dos frente al Jansu Xunjin de Fabio Capello. El conjunto en el que militan los sudamericanos Carlos Tevez, Giovanni Moreno y Freddy Guaín llamó a los aficionados a resistir los rumores. Desde el otro lado, el conjunto del italiano lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar. El británico Andy Murray continuó al alza de su juego y esta vez superó al francés Benoit Perry por parciales de 7-6, 6-4 y 6-4, por lo que avanzó por décima vez consecutiva a cuartos de final del torneo de Wimbledon. En el rey de los deportes, Estados Unidos venció siete carreras por seis al conjunto del mundo en el juego de futuras estrellas. El mexicano Alex Verdugo, prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, fue segundo bat y jardinero izquierdo titular. Se fue de 2-0 con el bat y salió en la parte baja de la quinta entrada en un cambio a la defensiva. Hasta aquí con lo mejor de los deportes, informó Alfredo Cocolexi.